Si pudiera contar tus bondades, los números se acabarían, los libros no abastecerían Y si hubiera suficientes días para decir tus maravillas, la eternidad no alcanzaría Y aún el cielo es más así, cuando estoy muy junto a ti, no me quiero separar, te quiero de mí Te amo por completo, te amo Dios eterno, te amo más que a mi misma vida Te amo con visión, te amo con fervor, te amo más que a mi misma vida No tengo otra razón para existir Señor, tú eres mi pasión, eres mi pasión Mi corazón es tuyo, tus sentimientos tuyos, tú eres mi pasión, eres mi pasión Los inviernos ya no son tan fríos, porque ahora estás conmigo, ya no encontré lo más querido Y aunque no sé que habrá mañana, mi corazón tiene la calma, pues eres toda mi esperanza Y aún el cielo es más así, cuando estoy muy junto a ti, no me quiero separar, te quiero de mí Te amo por completo, te amo Dios eterno, te amo más que a mi misma vida Te amo con visión, te amo con visión, te amo con fervor, te amo más que a mi misma vida Te amo por completo, te amo Dios eterno, te amo Dios eterno, te amo más que a mi misma vida misma vida. Y yo te amo con visión, te amo con favor, te amo más que a mi misma vida. Y yo no tengo otra razón para insistir, Señor. Tú eres mi pasión, eres mi pasión. Mi corazón es tuyo, mis sentimientos tuyos. Tú eres mi pasión, eres mi pasión.